Imagínense ustedes estar en una montaña rusa, una atracción de esos parques famosísimos de diversión y tala donde llevamos a nuestros hijos y que se quede frenada y generándole tremendo susto y pánico a quienes van ahí. Debo confesarles que soy un amante empedernido de las montañas rusas, me fascina, incluso con mi hija María del Mar de 6 años, a cada rato nos montamos y ya ella es teberaria. Bien, pues nos dimos a la tarea de averiguar cuáles son los protocolos y medidas de seguridad que se toman en este tipo de atracciones, sobre todo a raíz del tremendo susto que se vivió en el eje cafetero. El comienzo de año estuvo marcado por la angustia para un grupo de visitantes del Parque del Café, ubicado en el Quindío, luego de que la atracción mecánica Cráter se quedara detenida en plena cúspide de la montaña rusa al comenzar su ascenso. En Sin Carreta no nos quedamos con la duda, ¿cuáles son las razones para que sucedan las fallas de este calibre? Nos pusimos en la tarea de buscar un parque de atracciones y vivir en carne propia la experiencia. Para los amantes de lo extremo, hoy vinimos a visitar en la capital uno de los parques de atracción más conocidos, donde conoceremos los detalles inéditos que hay detrás de su funcionamiento. Síganos. El recorrido estuvo acompañado por los directivos del parque, donde en cada paso se sentía el olor a estos gigantes de metal, crispeta y de fondo los gritos que provocan estos grandes juegos. ¿Cuál es ese plan de acción de emergencia que tiene el parque ante una eventualidad? En el momento en que se presente, inmediatamente los auxiliares de las atracciones deben llamar al área de ingeniería. Entra, interviene la atracción, en ocasiones los visitantes pueden quedar en la parte superior de una atracción y eso es muy normal. Obviamente no es que la máquina esté fallando, puede haber un pico de corriente que hace que la máquina se proteja y se quede ahí quieta. El equipo de ingenieros y técnicos hacen una reunión diaria, dan las instrucciones que deben cumplir para luego ir a revisar cada máquina. Dentro de sus prácticas también tienen el ensayo no destructivo. Es básicamente con un equipo especializado y con unas técnicas de mantenimiento predictivo, buscar potenciales fallas y corregirlas antes de que éstas sucedan. En Colombia actualmente hay 400 parques de atracciones. El registro y el tema de control de estos gigantes de hierro recaen en las alcaldías donde se ubiquen los parques, las cuales deben visitar el parque dos veces al año para hacer una inspección antes de inicio de cada temporada. ¿Qué leyes rigen a los parques? ¿Cuáles son las normativas que siguen para su funcionamiento? En Colombia nos rige la ley 1225, que es la ley que define lo que tienen que cumplir los parques de diversiones para que sean seguros. Y tenemos las regulaciones mundiales, una la gringa y también la europea. Todo esto hace que se construya todos los protocolos para el funcionamiento de nuestros juegos. Yo no iba a montarme sola, yo me traje aquí un acompañante, uno de los integrantes del parque, porque de verdad aquí no sufro yo sola, aquí sufrimos todos. Les confieso también que es la primera vez y bueno, esperemos a ver cómo nos va. No se burlen, por favor, ¿está preparado? Preparadísimo. Juan Diego, no se imagina cómo estoy temblando. No sentí en ningún momento que se temblara o algo. Me atacaron un poco los nervios, pero de verdad me sentí muy segura. Los invito a que se animen y lo invito a usted y también a todos del equipo a que se animen a esta atracción. De verdad fue maravillosa. Cris, no, pero no vuelvo. Bueno, pues la verdad debo confesarle que yo ya hice esa y no me generó tanto nerviosismo, no mentiras. Es durísima, mi querida.